Hola Saúl, desde la ruidiosa París, donde no conocen el coche eléctrico con su Renault y su Peugeot de gasolina, te quiero preguntar, ¿cuándo nos vas a poner en el vídeo lo que gasta el Tesla de verdad a 140, a 150, a velocidades que no sean de dos la exploradora? Muchas gracias. Borja, 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 yo ya te veo venir. Tienes un colega en la policía noruega, está ahí detrás de la puerta de mi garaje esperándome y en cuanto salga me va a ir a la autopista a meterme a 150 cuando el límite en este país es 100 o 110 según el trabo. ¡Zach! A por mí. No, no caigo en la trampa. Hace unos 6-7 meses más o menos hice un viaje por Alemania, grabé unos cuantos vídeos e hice la prueba del consumo, así que voy a cortar ahí ese fragmento del vídeo. Pues bien, si lo miráis aquí ahora en este último trayecto llevo 158 kilómetros y 24 kilovatios hora es la media. Claro, esto se debe a que estoy circulando por autopistas alemanas. Muchos de esos 158 kilómetros han sido a velocidades elevadas, 160, 170, y sube la media de consumo por supuesto bastante hacia arriba. Me he estado fijando a velocidad sostenida de 160 o 170 cuando la calzada parece que es llana, por lo menos yo no aprecio que haya un desnivel, ni cuesta arriba ni cuesta abajo. El consumo ronda los 50-60 kilovatios hora. Entonces, cuando edite el vídeo antes de subirlo a YouTube, miraré a ver cuál es la equivalencia de eso en litros a los 100, pero pues como era de esperar, cuando se mete el pie a fondo o se va muy rápido, pues obviamente el consumo se dispara, es lógico. Muy buenas mañanas, Saúl. Como verás, estoy caminando aquí por la naturaleza, que es un lugar que todos queremos preservar y por eso poniendo mi granito de arena quiero comprarme también un Model S, que tú has presentado muy bien en tus vídeos. Pues me has dado ganas. Lo que quiero saber es por qué tú teniendo un Model S quieres cambiarlo a un Model 3. Esa sería mi pregunta. Ya que he visto que el Model 3 es mucho más pequeño y tiene, digamos, menos chapa que el Model S. Aunque la versión del Model S es mucho más bonito todavía que el Model 3. La nueva versión, ¿no? Y te quería decir una cosa, Saúl. No tengo envidia por tu Model S. Lo que sí tengo envidia es por esto. Tú no te peinas. Saludos. ¿Tú crees que ser calvo es fácil, eh? Pues te voy a demostrar que esto tiene mucho trabajo y que quizás estás equivocado. Bien, pues contestando a tu pregunta, que por qué quiero cambiar mi Model S por un Model 3, la respuesta es yo no quiero cambiar mi Model S por un Model 3. Yo he reservado el Model 3, pero también no tengo ni idea de lo que haré con el Model S de aquí a que reciba el Model 3. Para el Model 3 faltan dos años. En Europa, en Estados Unidos quizá lo reciban antes, pero en Europa, 2018. En mediados de 2018. Es posible que me quede con el Model 3 y el Model S, así mi mujer usa uno y yo el otro. O es posible que venda el Model S y lo reemplace por el Model 3. No lo sé. Es que faltan dos años y todavía no lo he pensado, si te digo la verdad. ¿Ves cómo da trabajo, cercano? Hola, Saúl. Antes de nada me gustaría darte la enhorabuena por el canal. He leído un montón de artículos en el que se debate sobre el riesgo que conlleva utilizar baterías de ion litio, como es el caso del Tesla Model S. Por ejemplo, la normativa ISO 6469 está encargada de lo concerniente a las baterías de los coches eléctricos. Y mi pregunta es la siguiente. ¿De qué modo crees que Tesla disminuye el riesgo de incendios? Y si consideras que se utiliza algún material que recubre la batería, o si se emplea algún método específico para disminuir el riesgo de accidentes, etc. Un saludo desde Varsovia y muchas gracias. ISO 6469. ¡Hostia! Me parece que hay que ir a leer la normativa. En el caso de Tesla se han dado casos de incendio de dos maneras. Una, muy sonada, mucho ruido mediático, un supercharger, bueno, un Tesla Model S que estaba cargando en un supercharger y que echó a arder y a tomar por saco el coche, completamente derretido. Tras meses de investigaciones, Tesla dijo que el fuego se originó por un cortocircuito, probablemente en el propio coche. Y han implementado inmediatamente una serie de programas de control, de chequeos y de seguridad a través de software que han descargado en todos los Tesla Model S para evitarlo. Y la otra manera de la que se ha visto que los Tesla Model S prenden fuego es, en 2013, en Estados Unidos, se dieron dos o tres casos, creo, de Tesla Model S que impactando con algún objeto que había quedado tirado en la autopista, como el coche es muy bajo y la batería está en los bajos del coche, había dañado ese impacto con, no sé si era una piedra o una pieza de metal, pero bueno, había dañado la batería y también había provocado eso un incendio. Entonces, desde aquella lo que hicieron fue instalar placas de titanio en los bajos de absolutamente todos los Tesla, los que ya habían vendido y los que estaban en proceso de fabricación, para evitar que eso volviera a suceder. Entonces, no sé lo que dice la normativa ISO 64-69 al respecto y en relación con las baterías de ion litio, pero eso es lo que yo te puedo contar que ha hecho Tesla para tratar con los casos de incendios en sus coches. De todas formas, me gusta que hagas esa pregunta porque es una de las cosas que todo el mundo, bien por desconocimiento o bien por malicia, es una pregunta que hacen muy a menudo, oye, pero ¿no es muy peligroso el Tesla? ¿no se echa fuego ahí fácilmente y tal? Nos hemos acostumbrado porque llevamos décadas usando combustibles inflamables y metiéndolos en nuestros depósitos de los coches y parece que no pasa nada, pero pasa. Hay decenas de miles de accidentes de coches que echan a arder de forma espontánea y tras accidentes a través del mundo, pero no lo cubren los medios de comunicación. ¿Por qué? No lo sé. Pero mirad, he buscado en internet, he visto uno que me ha hecho muchísima gracia. Echadle un vistazo a Lamborghini este. ¡Luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!